Una nueva experiencia. Elegí la música que querés escuchar para ponerle pilas a tu día. Con Energizer, quítale lo aburrido a la semana y dale más energía a eso que amás. Con Energizer, la playlist con más power la armás vos. Ahora, en Perros de la Calle. Llegó la power playlist de perros para ir a... Llegó la power playlist de perros para ir a Energizer para quitarle lo aburrido a la semana y darle más energía a eso que amás. Las pilas Energizer Max ahora duran hasta 300% más para acompañarte y potenciar los buenos momentos. Con Energizer, dale más power a eso que amás. Ya pueden entrar a Spotify y seguir la playlist Perros by Energizer. No ganó Molotov, Evelyn, 28%. No ganó Aaron los Iliakudiaki con el 32%, con el 40%. Ganaron los Zeros Mids junto a Rhyme MDMC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!